Bueno chicos, un día más, planto aquí la cámara y hoy por un motivo especial y es que es mi cumpleaños, así que empezamos. Música Efectivamente chicos, hoy es el día de mi cumpleaños, cumplo 31 años y hago este vídeo un poquito para hacer balance de el pasado, el presente y el futuro. Y es que fue con 20 años, 21 o 20, mejor dicho, sí, 20 años cuando yo empecé la fotografía, cuando empecé a plantearme el poder vivir de esto, ya han pasado 11 años desde entonces y creo que las metas están más que cumplidas. Y es que mi primera meta fue que en 10 años, o sea de los 20 a los 30, yo quería vivir de la fotografía, poder tener un sueldo, un salario que a mí me mantuviera como fotógrafo. Llegué a los 30 años y efectivamente llegué en esa etapa, llegué ya con ese sueldo que me permitía vivir. Y bien diréis, 31 Juan, ¿cuál es tu nueva meta? Pues ahora mismo todos los esfuerzos los voy a basar en que esto crezca, en que la empresa evolucione, en que la empresa se convierta en aquello en lo que siempre he soñado. Por lo tanto, en este momento me planteo esa meta de unos 10 años, hasta los 40 yo creo que está bien, para evolucionar. Hasta ahora ha sido fase de creación y ahora me gustaría entrar en fase de evolución. Y plantear una serie de retos y una serie de metas a las que quiero llegar con el nombre Juan Jiménez. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Y es que no os ansiéis, no intentéis empezar a vivir de la fotografía el primer o segundo año. Se puede hacer, pero yo creo que las cosas bien hechas llevan su tiempo, requiere un esfuerzo, requiere el ir día a día trabajándolo. Así que mi forma de hacerlo ha sido esta. Y diréis, ¿10 años es mucho tiempo? Sí, es mucho tiempo, pero yo en estos 10 años he aprendido un montón, he conseguido todo lo que me he propuesto, he conocido un montón de gente, sobre todo he disfrutado de lo que he hecho. Por lo tanto os puedo asegurar que a mí estos 10 años se me han pasado volando. Y estoy seguro que estos nuevos 10 años van a pasar igual de volando, aunque no quiero verme con 40 años, aunque seguramente siga igual y en esta habitación, pero sé que voy a evolucionar tanto que va a merecer la pena todo ese tiempo. Y también deciros que la edad al final es un número, la edad va por dentro, es como nosotros nos encontremos, como nos sintamos, es nuestra personalidad, no solo nuestro cuerpo. Así que cumpláis 20, 30, 40, olvidaros de ese maldito número y dedicaros a hacer aquellos que os gusta a vivir la vida a vuestra manera. Porque yo creo que lo que debemos de celebrar no es un día al año, que es nuestro cumpleaños, sino celebrar el día a día, celebrar cada día que estamos en este mundo, cada día que pasamos haciendo aquello que nos gusta. Así que chicos, esto es la serie, mi día a día, si es mi cumpleaños, pues suelta un poquito este rollo que se me ocurre por mi cumpleaños y mañana será otro vídeo. Así que aquí ya estamos en esta segunda fase de esta gran aventura que se ha convertido en mi vida y que intento compartir con vosotros en el canal día a día y que para eso está la serie. Así que yo voy a seguir dando guerra, tenga 30 o tenga 40, y por mi parte, like, comentario, suscripción, todo se agradece y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!